Hola, soy Maciel Rodríguez Farris. Si la Biblioteca Pública de Montclair no tiene lo que busca en nuestras estanterías, puede solicitar la mayoría de los artículos a otras 77 bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Cooperativas del Condado de Bergen. Solo puede solicitar artículos de otras bibliotecas si recibe en Montclair. Para solicitar un artículo, número uno, cree una cuenta en línea en bccls.org. Vaya a My Account y escriba el número de su carnet de biblioteca en el campo Library Card Number o User Name. En el campo Password PIN, escriba el número de cuatro dígitos que recibió con su carnet. Si no recuerda de su PIN, deberá actualizarlo personalmente con su carnet de la biblioteca. Después de crear su cuenta, puede actualizar su nombre de usuario y cambiar su PIN. Para solicitar un artículo de bccls.org, pasa el ratón por encima de Search. Seleccione Keyword y busque su artículo. Cuando encuentre su artículo, seleccione Place Request. Los artículos suelen llegar en un plazo de tres a cinco días. Cuando reciba una notificación por correo electrónico de que su artículo ha llegado, podrá retirarlo en la biblioteca con su carnet. Recuerde que solo puede sacar artículos solicitados con la tarjeta de la biblioteca que utilizó para la solicitud. Si tienes algún problema, puedes llamar al 973-744-0500 y estaremos encantados de ayudarle. Para más información, visite Montclair Library.org. ¡Gracias! ¡Gracias!